Comar Comar إنت هي بيبي وي هي ختيار كله لازم يشوف كمار 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 إنت ونية يلا بيبي لازم يكون ما كمار هاي تيكو إنت اليوم في سوي استقراب كبير ليش أنا في موجود بس ما بيد اليوم بيد هذا في تكلتاني أنا سوي بيد اخترا جديد بيد مسلوق مع كمار بيد كمار مسلوق هذا بالمال دكتور كمار بس انت ما يعرف شنو هذا بيد مسلوق مع دكتور كمار بس بس كيف؟ في مسلوق وفي ملون كيف؟ قول أنت كيف صم؟ سمنا؟ سبنا زين، بس سبنا شنو؟ let's do an incapable doctor dresses Sara should call madder어영 Shuv Subna, she Ikutiraar Somwar Shuv Shuv Kev David Kalko Subna Kalko Subna Subna Hay todo un bambio y todo el chico hay un bambio. Hay una enorme equidad. Hablo un bambio y hay un bambio. Puede que puedas de hacer un puente. Hay un bambio que es el doctor que es del que es el doctor. No el doctor lo es el doctor, los asím. No, doctor se es el doctor que es el doctor. Ha, ha, ha. Good. Tienes que puedo hacer, healthy y tú. Puedes hacer un... Puedes hacer un.. Puedes hacer un... Puedes hacer un... Hágib Kibir Ok Há Kulho atfali Hiib beid monoun Leis Mumkin ente Ma yihib ya Kul beid Bas Yishu fia Beid monoun Há Yقول Hada beid gariib Ente fii Mista grab Liom Ana ma fi Sowe Fahs La Ana Sowe Fahs Bas Ashaan Uén Ente Sowe Keman Fahs Hac Beidah Hada Beid Tani Ana Sowe Fahs Hada Beid Zain Ma Fee Su Há Hada Ya Ma Hib Su Ketir Alhine Bid Ha Fii Jahaz Kul Bid Jahaz Anhal Hine Shino Lajam Sowe Tafi Naar Shama Bid Manana Jahaz Ye Habiby Jahaz Alhine Bid Alwaan Kul Jahaz Hadana Fii Jahaz Bid Mal Minu Jahaz Bid Mal Az Reg Jahaz Bid Mal Kul Loo Chik Oh Jahaz Alhine Nes Sinu Lajam Sowe Fakas Fakas Bid Fakas Bid Sabna Mumkin Ras Mal Mumkin Ras Mal Sabna Kul Zain Kul Zain Baed Dain Sowe Kusel Kul Dakhir Ras Sabna Baed Sowe Akel Ok Bae 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 Kul Yijiji Yako Kul Yijiji Yako Bid Kul Yijiji Yako Bid Kul Yijiji Yako Bid Yijiji Yako Bid Taal Kul Bid Taal 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 Habibi Taal Yala Kul Bae Bae Chico Bae 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 Ae Bae 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 Ae Bae Ae Kutmakomar.